Buenas, miembros y miembras. Vamos a echarle a los machos la comida que se enteren que es el Día Andalucía, ¿vale? La comida de la celebración, la cena. Fierce, ahí hemos montonado la leña antes de que le cargue a la palomilla para llevárnosla. Vale, y aquí estamos quemando los calostros, los calostros y los tocinos y los chorizos, ¿vale? No hay mejor celebración que estar donde a uno le gusta, ¿vale? Haciendo lo que a uno le gusta, es la mejor celebración que podemos tener, ¿vale? Ahora vamos a seguir quitando las varetas de los olivos porque cuando terminamos con las cabras le pegamos siempre un par de orillas a las varetas, ¿vale? Cuando las repasamos le pegamos un par de orillas a las varetas, a veces así adecentamos esto, ¿vale? Y nada, vamos a, ayer usemos la chilla, fíjense que se iba a quedar aquí, menos mal que me he acordado. Y ahora vamos a usar, esto es para hacer la gavilla de Ramón, lo hemos utilizado. La chilla y ahora vamos a usar la desblojadora porque es más rápido, ¿vale? Pienso yo que es más rápido y entonces la chilla es que la he usado ahora para hacer la gavilla de Ramón, ¿vale? Y entonces lo dicho, vamos a terminar día, el día festivo aquí en Andalucía y como mejor que haciendo lo que a uno le gusta, ¿vale? Esa es la mejor celebración que se puede tener, estando sano y haciéndolo y trabajando lo que te gusta, no hay mejor celebración que esa, pienso yo. Y entonces lo dicho, vamos a seguir funcionando ya que a menos Ramón, ¿se acordáis de la pila de Ramón que había? Pues ya faltan, con esta faltan tres gavillas, faltan de aquí, antes había tres gavillas más. Tres gavillas como esta, ¿vale? Le hemos apañado a los machos. Nada, lo dicho, a ser felices y a currar, señores. La última camisa no tiene bolsillo. Y ahora que vida de perro, ¿vale? Los perros maltratados. Y ahora, ahí te lo quise, ¿vale? A hoy le hemos pedido, a la apicultor le hemos pedido el coche porque vio mi vídeo el fontanero y me reañó, ¿vale? Venga, señores, un saludo, a ser felices y a currar, que la última camisa no tiene bolsillo. Vámonos. 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 Vámonos.